Música Soy de San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, me dedico aquí a la siembra del amaranto, soy productor de amaranto, también soy transformador de amaranto y comercializador de amaranto. En una fase muy pequeñita, porque mi empresa es demasiado pequeña en comparación de muchas, pero aquí lo importante es que siempre se pone el corazón para lo que se hace. Mi día a día empieza siempre todas las mañanas a las cuatro y media, llegar aquí lo más temprano posible porque a veces el sol no deja trabajar bien, porque como no ha llovido suficiente es muy incandescente el sol y las primeras horas es lo más importante para trabajar con energía. Al mediodía más o menos paramos la labor para tomar alimento y hidratarnos para tener más energía, nada más se come algo ligero para que podamos seguir agachándonos. Seguimos trabajando, alguna vez alguien me dijo que fue la persona que me enseñó a elaborar todo esto y que me enseñó el amor a la tierra, todo lo que siempre se hace hay que ponerle siempre el corazón ante todo para que pueda salir una planta bonita y que todo aquel que llegue a probarla pues sienta esa alegría, por eso le pusieron aquí a nuestro amaranto alegría, porque produce una sensación de felicidad, hace que nuestro cerebro se sienta alegre, feliz. Yo soy Alma, el Ernesto, él fue el que me enseñó a hacer las labores correctamente y tomamos una decisión, bueno, de sembrarlo no en chapín, sino en semilla directa. ¿Cómo se hace el tomate? Se hace el surco y con un botecito se va regando la semilla. Normalmente siempre en otros lugares la siembran al paso, para que tenga espacio entre una planta y otra y crezca bien fortalecida y bien nutrida para que tenga mayor panoja y tenga mayor producción de semilla. Nosotros lo hacemos que crezcan todas las plantas que sean necesarias, no tomando en cuenta toda esa teoría de darle el espacio de un paso entre cada planta. Y nos ha dado un buen funcionamiento, la verdad, este año desafortunadamente hemos tenido la desventaja de que no ha llovido correctamente en los tiempos adecuados. ¿Qué quiere decir con esto? Que a partir de mayo debió haber estado lloviendo y hasta julio o agosto debió haber llovido bien, y no llovía más que lloviznaba, y menos aquí, en esta zona. Ya lo hicimos de esa manera, y ese primer año tuvimos cerca de una tonelada de producción de amaranto, de semilla. La verdad, pues, para nosotros fue muy satisfactorio, porque para ser la primera vez que lo hacíamos de manera correcta, según nosotros, pues fue muy gratificante lo que tuvimos. Nosotros vemos y observamos nuestro amaranto, miren, ahorita todavía está floreciendo. Esta florecita pequeñita es la flor del amaranto, es la que vuela, poleniza, y van a ver que si ustedes regresan aquí en el mes de mayo, esa tierra que está improductiva va a tener amaranto, porque esta semilla va a volar para allá. El amaranto es un alimento tan nutritivo y tan completo, tiene proteínas, vitaminas, minerales, bueno, es tan nutritivo que la verdad ponerle químico no se vale. Nosotros tomamos esa decisión de que de manera natural, lo que la naturaleza le da, que es el agua, el sol, bueno, la lluvia, el sol, el viento, eso es lo que necesita el amaranto para crecer, agua, sol, viento, helada y frío. ¿Sí? Todos esos elementos los necesita para terminar su desarrollo desde su semilla. Y si nosotros le agregamos un químico no se nos hace correcto, porque la gente debe de consumir un producto natural. Nosotros siempre nos hemos manejado, no sembramos nada más esto, amaranto, también sembramos maíz, calabaza, frijol, y todos estos productos, pues de aquí les llaman que son criollitos, y todo lo criollito, pues es natural, lo que le da la naturaleza y nada más. Por eso decidimos que solamente lo que es el temporal y sin ningún apoyo químico. A nosotros como comercializadores del amaranto, como yo no tengo un local donde vender mis productos, yo ando caminando y aparte tengo ya mis clientes vía telefónica. Me he hecho mi producto en mi canastita, y yo perdí la pena hace cinco años cuando empecé a trabajar la tierra. Entonces, cuando yo vendí mi primer producto, la verdad fue gratificante tener un peso de algo que yo trabajé. Entonces ahorita el COVID nos ha detenido y en gran manera fue una catástrofe. Sí, me da mucho orgullo hoy en día decir que soy productor. Antes se les decía con mucho menosprecio, campesino. Incluso si veían a una persona con sus manos maltratadas, sentían hasta asco de darle la mano, pero esas manos, si miran todo el trabajo que hace aquí, es un trabajo extenuante, es un trabajo que empieza a las seis de la mañana y termina a las dos, tres de la tarde, y a veces hasta desean ellos hasta que chille el grillo.